Entre suspirando a una cantina Queriendo olvidarme de una traición Ya estando en la mesa bebí más tequila Quería desahogarme por la decepción Bebí varias copas, bebí más tequila Con voz muy serena me dijo un señor Yo sé lo que sufres, pasa por lo mismo Y casi me muero por este dolor No lograrás olvidarla Con caución serás de su amor Su belleza se mete en el alma Te lo digo con el corazón Perdóname mi amigo Y ahora lo conozco Me habla de ella con mucha pasión Como quien sabe que está muy bonita Y quien le ha contado que me abandonó Yo sí lo conozco Le dije muy triste Porque este es el hombre Que me la quitó Y hoy ando borracho Pues ahora tomando Y vive sufriendo Igual como yo No lograrás olvidarla Un cautivo serás de su amor Su belleza se mete en el alma Te lo digo con el corazón